Ya estoy grabando, una, dos... ¡Chamacos! ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora estarán viendo esto, pero muy buenos días y buenas las tengan ustedes, perdónenme decirlo. Entonces bien, hoy vamos a hablar acerca de las carreras, de las carreras universitarias que prosperan para los 10 años, para los nuevos chicos, los del 2000, 2001, 2002, las carreras que son el futuro de nuestro México, lindo y querido y del mundo, así es. Yo les voy a decir que yo, Broso, hablé, digo, estudié acerca de negocios, negocios internacionales, comercio internacional, da, tú me das, yo te doy, si te doy, ¿entienden? Ah, entonces sí, ese tipo de cosas. La cosa es que bueno, entonces después de esto nos dimos cuenta de que el negocio internacional, en los países que más se puede lograr este tipo de estudio, es en los países como Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Pues después de mis investigaciones, en Estados Unidos es donde hay más, hay mejores universidades para estudiar los negocios internacionales, y la carrera de negocios y mercadotecnia, ventas y mercadotecnia, perdónenme decir, ventas y mercadotecnia, mientras que en México solamente está la carrera de negocios internacionales, pero en otros países como Europa y Estados Unidos tienen maestrías y licenciaturas en ese tipo de carreras, y tienen mejor futuro hacia esos. Uno de los países en los cuales me investigué bastante fue en Alemania, y ese deberían, ese es uno de los países donde deberían de estudiar la gente que esté interesada en negocio y comercio. ¡Seguimos contigo! Humanidades. Gracias humanidades, y ahora vamos con medicina, con el doctor Simi. Soy el doctor Simi, y sabían que para entrar a la carrera de medicina necesitan ser muy dedicados al estudio, y el egreso es más pesado, porque en la náhuac debes ser católico a fuerzas, debes tener mucha tolerancia con los pacientes, debes tener el respeto, ya sea por su religión, orientación o lo que sea, y deben aguantar varias horas de trabajo, como cirugías o lo que sea. La proyección en 10 años de la carrera de medicina es, tiene parte buena y mala, porque muchas personas van a necesitar de esta, por la tecnología que va a ir avanzando, pero muchos, los jóvenes, los millennials, no piensan no tener hijos, ya que piensan que es muy difícil la economía, y eso nos va a quitar trabajo. ¡Ay, gracias doctor Simi! Y ahora, seguimos otra vez con Humanidades. ¡Gracias Humanidades! ¡Los muertos de hambre! A ver, ahora, vamos con la carrera, la única carrera de la que estamos seguros, no se va a morir de hambre, y va para ligas mayores. Hablamos de la... ingeniería. ¡Vámonos! Nadie esconde ya, ¿eh? Ya. Ok, buenas tardes, yo soy una ingeniería, una ingeniería mecatrónica, esta ingeniería es muy conocida en países como Alemania, países de primer mundo aquí, para nada. Solamente en el Instituto Politécnico Nacional, y ahí para entrar no está muy fácil, así que estudia un año aquí, y luego vete a otra parte, es mejor. Y esta ingeniería se considera que crecerá un 15%, probablemente, ya que la mayoría de los empleos que se dicen como crecen las personas, así, meseros y cosas por el estilo, van a desaparecer, porque ¿quién lo van a hacer? Los robots. Así que ingenierías como estas, robótica, etc., es lo que va a estar de moda, y aparte es el cuarto empleo mejor pagado del país, y está ubicado en la lista de los 10 mejores pagados, así que conviene, conviene estudiar ingeniería. El perfil de ingreso de una ingeniería es alguien que quiera dedicarse a hacer sistemas automáticos para reducir el riesgo de que alguna persona salga lastimada en fábricas y cosas por el estilo, tienes que tener un interés por las ciencias exactas, tienes que tener un interés por las máquinas, habilidad manual, etc., y la proyección, como ya mencioné antes, es de 15% en los próximos 10 años, igual la robótica, que es una proyección del 30%. ¡Gracias, ingeniera! Así como dice, es de pura técnica manual. Si ustedes me refieren en el de la humanidad, se entiende. ¡Ah! ¡Hablando de la humanidad! Pues mira, carnal, nosotros venimos siendo de la facultad, si no venimos practicando las ciencias humanas, las ciencias sociales, lo que viene siendo el carácter del ser humano. Hay universidades como la UNAM, que están aquí bien preparadas, carnal, y pues la nota puedes hacer lo que sea, o sea, puedes estudiar filosofía, puedes estudiar esta sociología, pero eso sí, ten en cuenta, ¿por qué no me sacará como pinches vagas con nosotros? No me hagan caso, se van a morir de hambre como nosotros al chile, ya. ¡Síídense, es más fácil! Señora, ¿usted qué estudió? Arte. Yo ni acabé la carrera, carnal. ¿Tú qué estudiaste, señor? Yo ni terminé la carrera, carnal. Ya nada más vengo limpiando, ¿ves qué? ¿Qué estaba estudiando? Ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo que había droga, güey. ¿Sabe algo usted sobre las proyecciones a futuro? Pues... Vamos a estar muertos, güey, ya. Pues siendo seriísimo, ¿no? Bueno, güey, bueno. Y ahora vamos a hablar con uno de los más importantes de todo este set, que si no fuera por él, nada de esto sería posible. Y no, no hablo de ti, Marco. Hablamos de... El camarógrafo. ¿Estamos animados, estamos? Hola. Gracias. Yo soy Tadeo. Estudié cine. Y ahora grabo 15 años. Y también bodas, por si me necesitan. Este, para esta carrera, para ingresar, lo que necesitan es como muchas ganas de trabajar en equipo y de compartir sus historias, ¿no? Digo, nunca va a pasar. Y van a tener que vivir con sus papás. Y comer lo que puedan. Ya lárgate. Pero... Pero está muy padre. ¿Por qué, hombre? Cuando regresas, ¿sabes cómo grabar, verdad? Algo muy útil. Yo estoy humanidad 16. ¿Todo bien? Las proyecciones a futuro de esta carrera, pues... La verdad es como que... De valer a verga. No hay futuro. Pero... Este... ¿Importante? ¡Dios! ¡SUSCRIBETE!